Música Música Tu a ti haga piki ni kini ena muendo a wako Tu que se mania na ire tu todo maganao Ma que ambiago dekadekia mareo harayu Mundo a haki onogu na kia kera karamono Aki u gada gete kendo irendemo enagia Wenda tiga kora karambo akikishe Wenda tiga kora karambo akikishe Música 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 Oiru waku mwendo wako nendera omenya Tungeta kuigua wendo wito wena magesha Tungeta tuanatwito tuanatwena mbadae Ona nye anota wewe mwendo wako Tigeta kona wendo wito keha kondoro Akikisha ukweli o zironi nganja Akikisha ukweli o zironi nganja Akikisha Akikisha Música 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 Aki kisha u kweri odironi nganja 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 Gracias por ver el video.